Hola yo soy Kappa Invisible Bienvenidos amigos a un nuevo video El día de hoy venimos a defender personajes que no merecen ser odiados O sea no te digo que te caigan bien o que se vuelan tus favoritos No, la mayoría de estos personajes a mi no me gustan Y hasta me caen algo mal Pero considero que es importante defenderlos porque aunque sean ficticios y sus acciones no sean reales La forma en la que la gente los juzga si lo es Y considero que es preocupante porque es un reflejo de como ven al mundo real, las personas y la empatía que tienen con los demás Pero antes de comenzar con este gran video que tenemos el día de hoy Quiero hacerles un pequeño comercial si es que alguna vez han pensado en ir a los estudios de Harry Potter en Londres Porque hace poco una agencia de viajes que se llama Case Travel se puso en contacto conmigo Y me compartieron un programa que tienen para este año que se llama Wizarding Immersion Experience En donde no solo te llevarán a los estudios sino que también te darán un tour por Reino Unido Para visitar locaciones importantes donde fueron grabadas las películas Como el castillo de Anwick, el Oxford College, la catedral de Gloucester Entre otros además de visitar Edimburgo La ciudad en donde nació la historia de Harry Potter y Rowling tomó mucha inspiración de ella para la saga Y si no sabes inglés no te preocupes porque como es un viaje educativo podrás tomar clases allá Y serán con temática del mundo mágico Para que la experiencia sea aún más única La duración del viaje es de 14 noches y es para todas las edades y países Su precio es de $3,800 dólares pero pueden apartar su lugar con $500 dólares nada más Así como pueden pagar el viaje dividido en algunos meses Pero para mayor información o aclaración de dudas les voy a dejar un link en la parte de abajo en la descripción Para que se puedan registrar en esa página y agendar una llamada con la agencia Pero bueno, ahora sí comencemos con el video Percy Weasley En las películas su importancia realmente solo es en las primeras dos Que luego es que es perfecto de Gryffindor y no mucho más Y en los libros no es que tenga la gran relevancia o sea el personaje más importante del mundo Pero sí tiene algo más de participación En los primeros tres lo vemos dentro de Hogwarts Que si bien era una persona ambiciosa Que le gustaba pegarse a las normas y presumir cada logro que tenía Decíamos, ok, es medio payasito Pero ok Para el cáliz de fuego ya se encuentra trabajando en el Ministerio de Magia Una vez que se graduó de Hogwarts Está en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional Y el jefe es Barty Crouch Al cual él admiraba mucho y lo consideraba un ejemplo a seguir Luego fue promovido como asistente de Barty Reemplazándolo en muchos compromisos que tenía Por ejemplo, él fue el juez en la segunda prueba del torneo Asistió al baile de Navidad, etc. Y pues el vato si de por sí estaba volado No, pues ahora se sentía la última Coca-Cola del desierto Pero dices, ok, ok Pero ya cuando le agarras coraje de verdad Es en el quinto libro Y es que se vuelve un personaje bastante odiado Porque tiene una discusión con su padre Derivada porque en el Ministerio de Magia Lo volvieron a ascender Pero era como el asistente junior del ministro Pese a que Percy se encontraba en una situación comprometedora Porque estuvo siguiendo órdenes de Crouch A través de unas cartas cuando él estaba enfermo Pero realmente estaba bajo la maldición Imperius En su casa por órdenes de Voldemort Que aunque en el Ministerio pensaban que el señor Crouch se había vuelto loco Y ya, de todas maneras, pues estaban investigando el asunto Como es que Percy nunca se dio cuenta de que su jefe escribía cosas raras Pero bueno, pese a eso fue ascendido casualmente a un cargo muy alto Y estaba súper orgulloso de sí mismo Porque pensaba que él solo había ganado con su excelente desempeño y trabajo Cuando la realidad es que el ministro Fudge nada más lo quería cerca Quería que fuera su asistente porque era un miembro de la familia Weasley Que era muy allegada a Dumbledore y Harry y de esa forma podría espiarlos Que como recordarán, el ministro no creía que Voldemort hubiera vuelto Y más bien él pensaba que Dumbledore quería ocupar su cargo de ministro Y era como una estrategia Y el señor Weasley se lo dijo a Percy Le dijo Percy, te están usando, te promovieron para espiarnos, no por otra cosa Y pues que Percy se molesta porque estaba cegado por su ambición Y le dijo cosas muy feas a su papá Como que desde que él llegó al ministerio Había tenido que luchar contra la mala reputación que su padre tenía en él Que no tenía ambiciones y que por eso eran pobres Además de que era un idiota por relacionarse con Dumbledore Que pronto iba a caer y él caería junto con él Por lo cual, él estaba con el ministerio Y si sus padres decidían ser unos traidores Él se aseguraría de que todos supieran que ya no pertenecía a la familia Weasley Por gusto Que se había, como quien dice, divorciado de ellos Entonces tomó sus cosas y se fue de la casa Luego Molly lo fue a buscar a Londres donde se mudó Y él le cerró la puerta en la cara Además que en el trabajo ignoraba a su padre Y hacía como si no existiera En Navidad le devolvió el tradicional suéter que hacía la señora Weasley Y se lo devolvió así de que Ni lo abrió ni nada, solo fue como de No lo quiero No fue a ver cómo estaba su papá luego del ataque de Nagini Y todavía le escribió una carta a Ron Donde lo felicitaba porque lo habían hecho prefecto de Gryffindor Pero además le aconsejaba no juntarse con el loco y violento de Harry Potter Además de que le puso en la carta que estaba seguro Que en algún momento su familia recapacitaría Se daría en cuenta que él y el ministerio tenían razón Y le pedirían disculpas Pero él aceptaría Porque pues un error lo comete cualquiera, ¿no? Y pues él era una buena persona dispuesto A perdonar y olvidar Aparte de una entrevista para el profeta Donde decía que Dolores Unbridge era lo mejor que le había podido pasar a Hogwarts Y que además era una mujer encantadora Entonces si quería asegurarse un buen futuro Pues simplemente que lo obedeciera Y la siguiera en todo lo que decía O sea, estoy muy de acuerdo que sí se pasó de verdad Se pasó de lanza a Percy Ahora bien, ¿por qué creo yo que no merece el odio? Porque recapacitó y se arrepintió en serio De haber sido un completo idiota cegado por su ambición Porque en algún momento Percy se dio cuenta que el ministerio estaba ocultando cosas Y que era corrupto Que estaba siendo controlado por Voldemort Y que su familia y Harry tuvieron razón todo el tiempo Entonces él quería salirse realmente del ministerio Pero no lo hacía porque a cualquier traidor en aquel momento lo desaparecían y lo mataban Y como era algo muy peligroso Tuvo que aparentar que seguía haciéndoles fiel Pero en algún momento se consiguió poner en contacto con Aberford Dumbledore Y él le dijo de la batalla que estaba iniciando Entonces fue y les pidió perdón a todos Que de hecho lo perdonaron Y luego se les unió a la batalla Donde su hermano murió intempestivamente Y Percy se aferraba al cuerpo Y o sea no les voy a negar que hubiera preferido mil veces antes de que el muro que mató a Fred Le hubiera caído Percy Que literalmente estaba a un lado suyo No se los voy a negar Pero sí me parece algo triste que el día en el que al fin pudo volver con su familia Y expresarles lo mucho que lo sentía Su hermano se muriera a su lado Y no puedo evitar pensar que seguro es algo con lo que carga todos los días El peso de la muerte de Fred Pero bueno les decía No me parece que se merezca que la gente lo odie Porque entiendo las razones por las que hizo lo que hizo Él quería superarse Quería ser alguien en la vida No quería seguir siendo pobre Y a él que le gustaba tanto pegarse a las normas y así Él realmente creía en la transparencia y honestidad del ministerio de magia Porque pues era la ley Y creo que Percy era bastante ingenuo en ese sentido Con la fe ciega que le tenía al ministerio de magia Y no hizo las cosas por querer ser malo con su familia Él realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto Más que toda esta ambición que tenía por ser alguien importante en la vida No ayudaron, lo cegaron Y el que nadie más en su familia pensara como él Lo excepcionó porque lo hizo pensar que todos eran unos mediocres Pero eventualmente se dio cuenta que el que había estado equivocado todo el tiempo Fue él y como diríamos hoy en día Se deconstruyó Como todos lo hemos hecho Seguramente con algunas cosas éramos unos idiotas Luego entendimos que eso estaba mal Corregimos nuestro comportamiento Y ahora somos mejores personas Las cuales no deberíamos ser definidas por algo que hicimos en el pasado Y ya no nos representa más Y no soy fan de Percy, de verdad que me cae algo mal por su personalidad en general Y así, digo, tampoco comparto lo que hizo No es algo que yo haría o que yo apoyo Pero soy imparcial, no lo odio, soy cruel pero justa Que digo, además solo conocemos al Percy de ese tiempo en los libros No al Percy actual, no al Percy deconstruido Quizás a lo mejor el Percy de hoy en día me caería bien a lo mejor Lavender Brown El motivo por el cual mucha gente la odia es en el misterio del príncipe Tanto en el libro como en la película Ella antes de haber sido la novia de Ron Era una compañera más Como cualquier otra Mejor amiga de Parvati Patil Admiraba mucho a Trelawney Porque ella creía bastante en la adivinación Si no el ejército de Dumbledore O sea Su único pecado fue haber sido una niña de 16 Enamorada del chico incorrecto Que sí, no vamos a negar que era algo Intensa y así Pero el problema radica en que no fue recíproco Porque si Ron hubiera estado igual de enamorado que ella Nunca la hubiéramos visto a Lavender como una acosadora Solo diríamos como Ah, pues estaban súper enamorados Y vivían su romance muy apasionadamente En la película esto no es muy notorio Pero el que hizo mal desde un principio fue Ron Porque se aprovechó de ella De su enamoramiento por él En el libro Ron estaba muy celoso De que su hermanita chiquita, pequeñita Por un año menor que él Tuviera novio y se besara con él Era como de No Esos pensamientos lujuriosos en mi hermana bebé No van Entonces Ginny y Ron discutieron Y en este pleito Ginny le hizo darse cuenta a Ron Que él era el único Que nunca había salido con nadie Y que ni siquiera había dado su primer beso Que tenía cero experiencia Y que quizás por eso lo veía como algo malo Entonces casualmente Dos días después de este suceso Se le ve a Ron Besuqueándose con Lavender en público Como si fueran dos sanguijuelas Al principio Ron parecía que también desbordaba pasión por ella Pero luego se empezó a cansar de que fuera tan encimosa Que digo a mí tampoco me gusta Esa gente que tiene que estarte absorbiendo todo el tiempo Que abrastrándote, besándote Es como Espérate Somos dos personas con su espacio personal Respétalo Que digo está bien si hay gente que lo hace Es muy respetable si deciden demostrar su amor de esa manera Por supuesto que sí Yo no digo que no Pero para que la relación funcione Los dos tienen que estar igual En la misma sintonía y así Porque si no solamente está destinado a fracasar Como ellos dos Porque al final su relación fue bastante tóxica Llena de dudas y celos Ron cada vez se alejaba más y más de ella Le huía Porque no se atrevía a ponerle fin A una relación que inició por presión Y no porque realmente la quería Ya que antes de la discusión con Ginny Lavender le tiró la onda muchas veces Y Ron nunca la peló Así que sí Lavender era una persona muy intensa Pero no se merece que la gente la odie Porque no fue su culpa Ella pensaba que Ron sentía lo mismo Porque eso le hizo pensar en un principio Ron se aprovechó Que digo Ron tenía muchos problemas de inseguridad Era impulsivo O sea no es que lo justifique Pero también entiendo por qué hizo lo que hizo O sea queremos mucho a Ron y todo Pero la regó mucho ahí con Lavender Así que pues el problema radica En que Lavender tiene que estar con una persona Que la quiera de verdad Y que sea tan intenso como ella James Potter Quienes lo odian Los que aman a Snape generalmente Porque pues le hizo bullying en la escuela Y todo esto El contexto de cómo fue que empezó el pleito Entre ellos realmente es algo muy tonto Fue por las casas de Hogwarts Pero más allá de que fuera Slytherin Contra Gryffindor Fue más bien como un choque de personalidades Que hubo Que eran tan diferentes entre sí Que simplemente fue odio inmediato Y que con el tiempo fue subiendo de nivel Al principio eran bromas inocentes Entre niños Luego ya eran humillaciones públicas Lastimarse físicamente O sea, era buscar hacer el mayor daño posible Pero amantes de Snape No olviden que el odio era mutuo No era solo James haciéndole a Snape No, era un Yo te hago, tú me haces Tú me haces, yo te hago Que nunca pudo terminar Y no olviden que Snape No era ninguna víctima inocente Porque así como a los merodeadores Les gustaba molestar a otras personas en el colegio A Snape le gustaba hacer lo mismo Junto a otros compañeros Que luego se volvieron mortífagos igual que él Y a ellos les gustaba usar magia oscura En Sangres Sucias James y Snape tenían algo más en común Aparte de su amor por Lily Y es que ambos se sentían superiores al resto Y que por eso tenían derecho a ser unos idiotas nefastos Desgraciadamente conocemos muy poco de James Pero no se merece el odio que la gente le tiene Por culpa de tener a Snape en un altar Y solo para aclarar Yo no soy fan de los merodeadores Para nada Lo único que me gusta de ellos Es la amistad tan leal que tenían entre ellos Obviamente no estamos hablando de cola gusano Pero me gusta esa unión que tenían Que eran tan fieles entre sí Sabían ser verdaderos amigos Pero en sí como grupito en general Me parecen nefastos Igual que Snape Ninguno me gusta Pero soy una persona neutral Y que al igual que Percy Se le debe reconocer Que cambió Se deconstruyó Dejó de ser un idiota presumido Ya no era un ególatra Lucido Un payaso también Al contrario Ahora era alguien de bien Un miembro útil en la orden del Fénix Un buen padre y esposo Que murió protegiendo a su familia Eso es lo que se le debería tomar Verdaderamente en cuenta Y no la etapa donde era un idiota Muchas personas en su juventud Cuando son inmaduras Tienen ese tipo de actitudes O hasta peores Porque yo realmente creo Que si las personas cambian Y tratan de ser su mejor versión Se merecen que les demos Una segunda oportunidad Porque las cosas no son blancas O negras Son grises Y mucha gente que consideramos buena Puede hacer cosas malas a veces Y eso no los vuelve malvados Solo son errores que cometen Pero que no los definen Y que por el contrario Les dan madurez y experiencia Y con James fue así Que ojo No lo estoy justificando Su comportamiento en Hogwarts Fue horrible No tiene excusa Pero yo creo En las segundas oportunidades Cuando la gente demuestra Que se arrepiente y cambia Cho Chang ¿Por qué la gente la odia? Bueno la mayoría es porque En la película De la tal ejército de Dumbledore Cuando Umbridge le pone En su bebida Veritaserum Yo personalmente Nunca he entendido Por qué a la gente Le cae mal por eso Cho Porque no fue algo Que ella quisiera hacer Deliberadamente No lo hizo por gusto La obligaron Le dieron una poción De la verdad En la película Omiten casi por completo La trama De el drama amoroso Que tuvo con Harry Y queda como si El único motivo Por el cual Harry Dejó de salir con ella Fue porque los delató Pero en el quinto libro Hay mucho más En un principio Las cosas pintaban Bien entre ellos Y lo digo Bien con comillas Porque por mucho Que se cayeran bien Y se gustaran físicamente Había muchos problemas Desde un comienzo Cho no estaba Emocionalmente lista Para iniciar otra relación Cho lo que necesitaba Era ir a terapia Y no clavo Que saca otro clavo Y mucho menos Con el que vio morir A su novio Como dijo Germayoni Cho se sentía triste Por la muerte de Cedric Pero confundida Porque le gustaba a Harry Pero a la vez Se sentía culpable Justo por eso Porque lo vio morir Además Entonces no estaba segura De lo que estaba haciendo Y la hacía ponerse Muy sentimental Y llorar todo el tiempo Entre confusión Culpa Tristeza Y melancolía De verdad Que Cho Le estaba pasando muy mal Y Harry Que no entendía Por qué reaccionaba así O por qué quería ponerse A hablar de Cedric Si eso la hacía llorar Y no quería Ni necesitaba cargar Con los problemas de Cho Ya con los suyos Era más que suficiente Por muy guapa Y cool Que le pareciera a Cho Lo cansó Entonces El asunto de Cedric Más dos hechos importantes Que pasaron El primero es que Cho Se puso celosa De Hermione Y el segundo es Que defendió A su amiga Marietta Que ella es la que Verdaderamente delata Al ejército de Dumbledore Y como consecuencia Le salieron granos En toda la cara Que decían Soplona Ya que Hermione Había hechizado La hoja de inscripción Y si alguien los delataba Pasaría eso Marietta desde un principio No quería ser parte Del ejército Pero Cho La convenció Su madre trabajaba En el ministerio de magia Entonces ella un día Por presión Fue de chismosa A contarle a Umbridge Hasta que se dio cuenta Que le estaban saliendo Estos granos Y dejó de decir la verdad Y al contrario Empezó a mentir Y ya no le salieron Más granos Entonces Cho y Harry Tuvieron una discusión Al respecto Donde Cho trataba De hacerle entender A Harry Que pues Marietta no era una mala persona Simplemente había cometido Un error Y que por el contrario Estaba mal que Hermione No les hubiera avisado Que había hechizado la hoja Pero Harry Opinaba diferente Y defendió a Hermione Diciendo que Eso que hizo Estuvo muy bien Entonces Al salir de nuevo El tema Hermione Todo se fue al caño Otra vez Discutieron Se pelearon Y pues ya no volvieron A interactuar Mucho desde ahí Casi ya nada Entonces Cho No se merece El odio de nadie Porque realmente Le estaba pasando mal Y digo Tenía motivos Pero pese a eso Ella quería hacer algo bueno Y se unió al ejército De Dumbledore Y en parte también Porque le gustaba Harry Pero también porque Quería estar preparada Porque ella sí creía En que Voldemort Había vuelto Cho era una chica Cool Muy buena onda Popular Jugadora de Quidditch Parecía la típica chica Perfecta Popular Pero ella por dentro Lo que realmente necesitaba Era tiempo para sanar Y su relación con Harry No estaba ayudando para nada Al contrario Se volvió insana Y por lo mismo Estaba destinada a fracasar Y Harry No necesitaba más líos Y mucho menos amorosos Entonces digamos Que no fue culpa De ninguno de los dos Sino las circunstancias Y bueno Luego está El aspecto De que defendió A su amiga Soplona Que ella misma Admitió Que estuvo mal Lo que hizo su amiga Pero que pues al final No había afectado Lo que hizo su amiga Porque las cosas Resultaron bien Al contrario De lo que hizo Germayoni Al hechizar la hoja Que sí afectó Yo entiendo Que Cho defendiera a su amiga Porque pues Era su amiga Entonces eso Demuestra que era Una amiga leal Y puede además Que se sintiera algo culpable Porque pues Ella fue quien convenció A su amiga Prácticamente la obligó a entrar Que digo Yo estoy completamente De acuerdo Con lo que hizo Germayoni De castigar a los chismosos Porque no hay nada peor En la vida Que la gente desleal Y fue una buena medida De precaución Pero también entiendo Que Cho se molestará Porque no les avisó Y también debemos considerar Y esto habla bien de Cho Que regresará a la batalla De Hogwarts a luchar Porque número uno Conservó la moneda encantada Que Germayoni Les había dado Para comunicarse Cuando iban a hacer Las reuniones con el ejército Y número dos Pudo no haberles hablado Hace mucho tiempo Pero su lealtad Seguía con ellos Que en la película Pusieron que ella Ya estaba ahí desde antes Pero esto es un error Porque ella ya se había graduado Porque era un año mayor Que Harry Pero bueno Yo realmente pienso Que Cho no merece Que la odien Porque no hizo nada malo Solo necesitaba Terapia Que a mí creo No me cae ni bien Ni mal Creo que igual que a Harry Simplemente no me gusta La gente que es tan dramática Que igual dramática No es la palabra correcta Seguramente hay otra Pero no sé Cómo decirlo Cómo describirlo Porque pues La gente reacciona Diferente al dolor ¿No? Y pues ella estaba dolida Era una persona Que estaba rota Pero pues no No me gusta mucho La gente Así como con ese tipo De personalidad Digo No sé O sea No congenio Bien con ese tipo de gente Que digo A lo mejor hoy en día Ella tomó terapia Eso espero Y tal vez ya me caería bien Porque cuando no lloraba Realmente me parecía Una persona muy simpática Y buena onda Pero bueno El día de hoy Me puse muy analítica Con las personalidades De los personajes Sentí como si estuviera Dando una clase de ética Pero además de usar Mi plataforma Para compartir cosas De la saga Curiosidades Datos Creo que está bien También de vez en cuando Poder dar un mensaje De este tipo Que pueda quizás Hacerle ver a alguien Las cosas de otra manera Cuestionarse Opiniones Para que podamos aprender No a justificar malas acciones Sino a comprender Por qué las personas Hacen las cosas así a veces Y ser más empáticos Hacer imparciales No crear estos juicios Simplemente Entender a los demás Pero bueno Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy Y si fue así Por favor no olviden Dejar su mágico Like Y si son nuevos Por aquí no olviden Suscribirse En el botoncito Que está aquí abajo Porque solamente Los magos pueden hacerlo Los muggles No pueden Y si tú puedes felicitar Si eres un mago O bruja Recuerden que tengo Otras redes sociales Son como una extensión Del canal Por si quieren seguirme por acá Tengo Facebook Instagram Twitter Y TikTok Pero bueno Nos vemos en el próximo video Y recuerden que para los magos Abrazos Y para los muggles Balazos Travesura realizada ¡Suscríbete!